El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, se reunió con el Ministro de la Defensa, donde le dio a conocer la situación que se está presentando en el Departamento de Arauca con los diferentes hurtos y las bandas delincuenciales, y así buscar mayor seguridad para esta región del país. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Arauca. Estoy aquí en compañía del representante Carreño, que permanentemente está en contacto con nosotros para efecto de avanzar en el fortalecimiento de la seguridad. Para los habitantes de esa bella región de Colombia. Ha habido avances muy importantes, capturas de integrantes del ELN, del GAO Residual, de otras organizaciones muy significativas. Eso obedece a la manera como la Fuerza Pública ha venido focalizando y micro focalizando su acción. Obedece al fortalecimiento de la inteligencia, obedece a la capacidad operativa de nuestra Fuerza Pública en una zona que es de particular interés no solo para los araucanos, sino para todos los colombianos. El Ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, aseguró que en Arauca se seguirá fortaleciendo la seguridad y con el mismo rigor como se está haciendo en otros departamentos. Debo señalarles que vamos a continuar actuando de la misma manera, con igual vigor, con el mismo entusiasmo, porque el compromiso es ayudar a crear condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dijo que se le solicitó al Ministro de la Defensa mayor seguridad. Le he pedido al Ministro de la Defensa que le voltee la mirada urgente al Departamento de Arauca. Acabo de hacer un recorrido, Saravena, Tame, y en Arauca la gente no soporta ya tantos atracos, hurtos, todos los días, a toda hora. A mí sí me da mucha pena con el señor Comandante de la Policía de Arauca. Necesitamos resultados. La gente todos los días llama exigiendo esa seguridad que hemos perdido y es muy justo. Desafortunadamente, los ciudadanos tienen que salir a gritar y a defenderse a ellos mismos. Eso es lo que estamos esperando. No podemos esperar más. El líder político también solicitó al Ejército Nacional para que saque la Policía Militar, la PM, a las calles. Necesitamos redoblar esa seguridad y si no, nos va a tocar pedirle a nuestro glorioso Ejército que saque también la Policía Militar a las calles, pero es que ya no aguantan atracos, hurtos, apuñalados, sitios donde hay microtráfico de drogas en todo el departamento. Esto es increíble y necesitamos con urgencia recuperar la seguridad ciudadana. A mí me da pena con la fuerza pública, pero nos toca. O ya o estamos llamados a que el departamento siga en un caos de inseguridad que no lo soportamos más. Las autoridades deben de unirse y salir a las calles a realizar operativos para contrarrestar a los delincuentes y a los grupos al margen de la ley.